Para eso nos viene a hablar todo un maestro, el guardián de los mapas. Así que suena el aplauso para Sergio Álvarez. Hola, ¿qué tal? Voy a pedir un momentito ahora un poquito de música. Es que nos han dado una charla de SEO, nos hemos quedado todos planchados. Voy a pedir un poquito de música, voy a pediros que hagáis un ejercicio. Vais a tener que levantaros, vais a tener que buscar a la persona más cercana que tenéis alrededor que no conocéis de nada y saludar como si fuera el Cristiano Ronaldo de vuestro mundo, vuestro cantante favorito, como si le admirarais, como si fuerais... Eso se están abrazando. No, no, abrazar tampoco, no nos pasemos. Como si fuerais a casa y no durmáis esta noche, ¿vale? Voy a pedir 30 segundos de música para que no escuchéis lo de todo el mundo. Por favor, venga, levantaros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues me encanta tu trabajo, ¿eh? Vale, muy bien, perfecto. No tengo ni idea de para qué sirve este ejercicio, pero he conseguido que dejéis de utilizar el móvil y os he dado una excusa para ligar que no veas, ¿vale? Aprovecharla por mí todos. Vengo a hablaros un poco de CartoDB, de la historia de la compañía y de la historia un poco de los mapas. El otro día leyendo un libro me enteré que durante... Bueno, en 1650 se cartografió California, no sé si habéis estado alguno, pero se cartografió California como si fuera una isla. Y esto estuvo durante el siglo XVII y el siglo XVIII en la mayor parte de los mapas apareciendo como si fuera una isla cuando no lo era. Tampoco sé para qué sirve, pero me pareció brutal que alguien pudiera mantener cientos de años algo en un mapa que no era cierto, ¿no? Y cómo aquello impactó en la sociedad de aquel entonces. Lo que sí está claro es que hoy todo ocurre en algún sitio, como os explicaré ahora, y que, por ejemplo, tres de las compañías que están definiendo cómo nos comunicamos, que son Google, Facebook y Twitter, utilizan CartoDB para analizar qué buscamos en Google y dónde o para analizar de qué se habla dónde, como en el caso de Twitter. Este es un mapa que hizo Google utilizando nuestra tecnología, una pena que Millar se haya ido porque no lo ha enseñado, en el que ponían quién eran los candidatos más buscados en los distintos counties de Estados Unidos, en las distintas regiones de Estados Unidos. Este ejercicio lo hicieron previamente en las elecciones de UK y consiguieron sacar un resultado o predecir un resultado electoral con mucha más fidelidad de lo que luego lo consiguieron muchos de los analistas que lo intentaron, ¿no? Pero os decía, todo ocurre en algún sitio. ¿Qué significa esto? Lo de que no me hayáis puesto el contador de tiempo es guay, porque voy a enrollarme que ya veréis. Todos, el que no está tuiteando, está diciendo a su chica que va a tardar un poquito más, que vamos con retraso, el que no ha hecho una foto y la ha subido a Instagram, el que no, le ha mandado una foto por telegrama a sus colegas, todos nos hemos vuelto sensores. Todo ocurre en algún sitio y por primera vez en la historia somos capaces de almacenar toda esa información, procesarla y utilizarla para tomar mejores decisiones. Esto es un caso real que presentamos hace poco en la ciudad de Nueva York y es el impacto que tenía en una ciudad como Nueva York el cierre de la línea de metro L. Es la que veis dibujada en blanco. Esa línea lleva a mucha gente desde Brooklyn a Manhattan, para muchas cosas, pero para la mayor parte de la gente lo que hace es hacer commuting, ¿no? Va por la mañana, trabaja y vuelve por la tarde. Cuando nos enteramos de que iba a cerrar, primero nos afectaba porque es la línea que nos lleva a la oficina, pero luego nos preocupaba mucho cuál era el impacto de cerrar una línea de metro en una ciudad como Nueva York. Lo que hicimos fue calcular la ruta desde todo, así cada uno de los bloques censales, que son todas esas líneas que veis, hay algunas que no se aprecian, para ver cuál era la parada de tren más cercana. Si era de la línea L, empezábamos a analizar cómo era la gente que vivía en ese bloque censal. Sabíamos si es gente que cogía el tren para ir a trabajar, sabíamos si es gente con alto poder adquisitivo, con bajo poder adquisitivo. Sabíamos cuánta gente utilizaba el metro, que es una información que en Nueva York no tienen. Publicamos un artículo, con esto nos invitó incluso el Ayuntamiento de Nueva York para ir a explicarles por qué creíamos que poner autobuses no era la solución y nos llamó el CTO de la ciudad de Boston, por ejemplo. Y cuando haces estas cosas te das cuenta de que, ojo, ves que es verdad, es que todo ocurre en algún sitio y por fin podemos probarlo. Pero no vengo a venderos CartoDB, aunque deberíais ir todos a cartoDB.com y crear una cuenta. Vengo a contaros la historia de la compañía, que es un poco por lo que me pidieron que viniera. Os voy a contar la historia del cliente. Esto era CartoDB al principio. Ese soy yo, diciéndole a mi madre, mamá, voy a coger datos, voy a visualizarlos y voy a ayudar a cambiar el mundo porque se van a tomar mejores decisiones. Bueno, era mi socio, yo soy ese, el de la camiseta verde. Nos planteamos, montamos un blog, el blog sigue vivo, un blog de Google, de Blogspot, y empezamos a hacer análisis sobre cómo podíamos utilizar tecnología y visualización para solucionar problemas de los que nos importaban a nosotros. Básicamente, el primero en el que nos centramos fue en intentar analizar si las áreas protegidas ayudaban a proteger especies en peligro de extinción. Publicamos todo el código como código abierto, publicamos las conclusiones, y nos llama una agencia de la ONU, el World Core Service Monitoring Center, y nos dice, oye, llevamos unos meses intentando hacer eso que habéis hecho vosotros, ¿qué os parece si os damos algo de dinero y le ponéis nuestro logo? Y dijimos, adelante. Cuando haces eso una vez, te vuelves como un poquito más conocido, ¿no? Cogimos al cliente y le dijimos, mira, mira, vamos a hacer esto, otra cosa, ya verás, te va a molar un montón, tú haces así, tú haces así. El cliente hizo así un buen rato, seguimos trabajando con él y trabajamos en un proyecto para intentar abrir toda la información que había sobre las áreas protegidas. Era la siguiente iteración. Era ahí si contamos al mundo cómo se protege el planeta. Es verdad que hay áreas protegidas que se generan por intereses políticos, es verdad que hay áreas protegidas que se generan o que se delimitan para evitar deforestación. El proyecto fue muy bien, nos lo pasamos muy bien, nos pagó y ¿qué pasó? Que llegaron más clientes. Seguíamos haciendo lo que creíamos y conseguimos que más gente se fijara en nosotros. Lo siguiente que hicimos fue trabajar con Google. Google nos pidió, oye, ¿y si en lugar de visualizar un problema de biodiversidad, un problema medioambiental, intentamos visualizar la evolución de la web. ¿Qué os parece? Dijimos, pues trabajamos en Internet, para nosotros esto es la caña, ¿no? Entonces dijimos, bueno, la única condición que vamos a poner es que nos dejéis investigar, que hagamos una partida de investigación. Conseguimos investigar, sacamos el proyecto, el proyecto tuvo mucha visibilidad y se unió más gente. Y al final, pues mira, trabajamos desde con el gobierno vasco para rediseñar la parte de gobierno abierto. Trabajamos con clientes, conseguimos nuestro primer cliente en España cuatro años más tarde, que fue Radio Televisión Española, con la Universidad de Oxford, con el MIT, incluso descubrimos dos planetas. ¿Cómo descubrimos dos planetas? Pues haciendo lo mismo que creíamos. Pensábamos que la utilización eficaz o entender los datos nos permitirían tomar mejores decisiones. Lo que hicimos fue conseguir datos públicos que publicaba la NASA de un telescopio que graba la luminosidad de las estrellas, analizar los cambios de la luz y pedirle a mucha gente que en una web marcaran lo que nosotros llamábamos tránsitos, que eran variaciones en la curva que define la luz muy bruscas que se repiten a lo largo del tiempo. Si había un tránsito es que algo se cruzaba entre el telescopio y la estrella y por tanto era algo que estaba orbitando y aquella estrella podría ser un planeta. Esos datos se mandaban de vuelta a la NASA y les decíamos, oye, atención, si os ha pasado algo, aquí creemos que hay un planeta. Se descubrieron dos planetas, hay más de 40 candidatos y todo fue maravilloso, ¿no? Nuestros amigos se unían a nosotros y nos decían, joder, tío, vaya proyecto más guay. Nosotros usábamos lo de descubrir planetas para ligar también, por supuesto. Conseguimos recrear el clima de hace 100 años, etc. Fue muy, muy divertido. Lo que pasa que cuando las cosas van bien pierdes también otras cosas. Y en nuestro caso la misión se seguía manteniendo. Queríamos cambiar el mundo a partir de ayudar en los procesos de tomas de decisiones, pero estaba en riesgo. Estaba en riesgo porque éramos ya unos cuantos en la empresa, cada vez necesitábamos hacer más proyectos en el año y no queríamos tener que hacer ningún proyecto que no nos divirtiera. No queríamos depender de ningún proyecto en el que no creyéramos de verdad. Trabajábamos demasiadas horas como para permitirnos eso, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para dedicarnos todo el día a algo que nos creemos de verdad y que nos permita, pues, ya que trabajamos tanto, por lo menos disfrutar de esto un montón? ¿Qué hicimos? Cogimos toda la tecnología que generábamos para todos esos proyectos, la empaquetamos y decidimos que aquello iba a ser carto de B. Pero, claro, cuando montas una startup tecnológica y haces producto, aunque factures desde el primer día es muy difícil financiarte a ti mismo, que es lo que habíamos hecho cuatro años o cinco años. ¿Qué pasa? Este vídeo sonará de algo, pero os voy a contar la historia de los inversores. Al principio, ese éramos nosotros, por si os habéis olvidado. Ese soy yo, mi socio, ¡guau, esto es la caña! ¡Os va a encantar esto de carto de B! Al principio es muy difícil encontrar gente que crea en ti. Nosotros facturábamos. Nosotros habíamos probado que podíamos trabajar con la NASA, que podríamos trabajar con Google. No teníamos la web en castellano, era todo en inglés, un negocio internacional. Hasta que encontramos al primer inversor. El primer inversor para nosotros, o los primeros inversores, fueron inversores que creían en nosotros. Porque siendo muy transparente con vosotros, la empresa por aquel entonces era un auténtico caos. Sigue siéndolo, pero de otra manera. Es decir, no sabíamos, ¿cuánto dinero tienes en el banco? Íbamos al banco y lo mirábamos. ¿Para cuánto tenéis? Como que ¿para cuánto tenemos? Pues cuando nos haga falta, conseguimos otro proyecto y lo hacemos. Realmente mirando, echando la vista atrás, si algo recuerdo de aquellas conversaciones con inversores es que es gente que al final creía en nosotros. Creía en el proyecto porque estábamos nosotros, pero creía en nosotros, porque si no, echabas un vistazo a las cuentas de la compañía y decías, bueno, más me vale que estos tíos tengan algo de cabeza, porque a ver dónde me voy a meter. Gracias a esto, invertimos un poquito más en convertirnos en una empresa de verdad y eso es lo que nos llevó a levantar capital la primera vez que fueron 8 millones de dólares de seriedad de financiación. Una de las cosas que recuerdo con más cariño es que en el proceso de hablar con fondos, uno de los fondos que estaba haciendo la due diligence que nos estaba analizando, ese analista nos estaba metiendo una caña de narices. Dijimos, oye, este nos está haciendo sufrir y si le contratamos para que nos prepare para hablar con otros fondos y eso es lo que hicimos. En nuestro enemigo encontramos el mejor aliado para lo que vino después y lo que vino después fue que conseguimos cerrar una ronda de financiación con un fondo alemán que nos gustaba mucho, este fondo alemán resultó estar muy conectado y nos permitió conectarnos con mucha más gente lo que nos llevó a nuestra ronda de financiación más reciente que fueron 23 millones de dólares hace cosa de 6 meses o así. Fondos internacionales, conversaciones muy interesantes y algo que te permite jugar a otra cosa que no jugábamos antes. Echando la vista atrás, ¿qué he aprendido de todo esto? Que al final es muy importante y lo decía antes yo oriento, es muy importante ser un tío inteligente en cómo te relacionas con las personas porque muchas cosas o muchas veces casi todos son contactos. En el trabajo con los inversores una de las cosas que ves es que al final si la vida de una startup y por eso ponía al principio esa foto de la montaña rusa, es una montaña rusa y los que estéis emprendiendo lo sabréis, un día por la mañana te comes el mundo al siguiente día todo es una mierda. Cuanto más capital entra lo único que haces es comprimir esa montaña rusa y hacer que las subidas y las bajadas sean mucho más pronunciadas. Al principio cuando las cosas van mal dices, joder, las cosas van mal, este mes no voy a poder o este fin de no salgo. Ahora, cuando las cosas van mal te ves en la cárcel prácticamente. Es de broma, que sí que streaming es de broma luego sale la maldita meroteca y la liamos, pero es muy importante saber qué va a venir después. Y bueno, y ahora Carto de B es toda esa gente que se une a la idea y que nos acompaña en el camino. y de gente es de lo que yo creo que nos hace un poco más especiales o si creo que algo hemos hecho bien ha sido saber que lo importante es la gente, que primero va el equipo, después va el producto y después van los clientes. Sin el equipo no seríamos nada. Tengo un vídeo que está muy bien para ilustrar esto, que es el cuento de ese equipo. Este, bueno, este soy yo, aparece mi socio o al revés y básicamente lo que vamos a ver ahora es lo que pasa cuando alguien se une a tu proyecto. Es un completo tarado. Y este era compañero mío de universidad y es un tío que lleva con nosotros siete años. O sea, nuestro primer empleado sigue con nosotros hoy. Y empezó sin saber prácticamente nada. Lo que hacíamos al principio era abrir y cerrar etiquetas HTML y ahora es una de las personas más clave del equipo. Lo más importante es que te das cuenta y es una de las cosas que más orgulloso me hace estar que si te comportas de manera normal y tratas a la gente como la gente espera que los trates, siguen contigo. Si les pagas como ellos esperan que les pagues, siguen contigo. Si les haces trabajar en lo que a ellos les gusta o les dejas trabajar en lo que a ellos les gusta, siguen contigo. Pero es muy complicado. Muchas veces nos preguntan ¿cómo captas talento cuando nadie te conoce? Y de eso es de lo que voy a hablar ahora. Una de las cosas más chulas que nos pasó es que nosotros trabajamos para clientes fuera de España. No teníamos ningún cliente en España. Y llegó un momento que necesitábamos contratar más gente. Cuando lo intentamos nadie quería trabajar con nosotros porque nadie sabía que éramos españoles. En cierto modo lo hicimos a posta y no porque no nos guste España sino porque había mucho más negocio fuera. Cartodb nace o Visuality nace que es la compañía de antes. Nace justo en el momento de más crisis de este país. Todos mis amigos estaban quedando sin curro y yo estaba montando una empresa. Imaginaos la cara de mi madre. Lo que pasa al principio es que convencer a alguien es muy complicado porque tienes que convencer a alguien de que deje su trabajo o que deje de hacer lo que hace para ganar bastante más dinero para que se suba contigo en un barco que no sabes muy bien hacia dónde va. Pero a veces pasan cosas maravillosas. Yo he hecho una de las cosas que os recomiendo hacer a todos que es contratar a vuestro exjefe. En serio. Nunca nada me hizo sentir tan bien. También es porque es una máquina. Pero nosotros, mi socio y yo nos conocimos en la empresa de Miguel Arias que es nuestro jefe de operaciones ahora. Trabajamos juntos ahí y gracias a conocernos ahí montamos el negocio. Y al tiempo cuando nos dimos cuenta que necesitábamos volvernos una compañía pensamos ¿quién nos puede ayudar a hacer de esto algo con un poco de cabeza? Dijimos bueno no se nos ocurre a nadie mejor que Miguel. Miguel acababa de vender su empresa hacía unos meses estaba empezando su año sabático y se acabó el año sabático. Y ahora y esto es una de las lecciones más importantes que yo creo que he aprendido que es que el secreto está en contratar gente que es mucho mejor que tú. Porque si contratas gente peor no vas a llegar a ningún lado. Al final vas a acabar haciendo tú su trabajo. Cuando contratas gente mejor que tú no te dejan hacer su trabajo. No quieres hacer su trabajo. Y eso es parte del secreto. Y claro ¿qué pasa? No financiación tal oficina en Nueva York descubren planetas cuando las cosas van bien todo se vuelve un pelín más sencillo. Pero es un arma de doble filo. Ahora Carto de B somos 90 personas tenemos tres oficinas la oficina central de la compañía está en Brooklyn en Nueva York una oficina en Madrid y una pequeña compañía de móvil que hemos comprado hace menos de un mes en Estonia. Y cuando llego al trabajo una de las cosas que me he dado cuenta es que yo antes llegaba y daba trabajo a 40 personas. Ahora llego y esas 40 personas me dan trabajo a mí. Se han vuelto mis jefes. Trabajo para todos y cada una de las personas del equipo porque por unas cosas o por otras me ha tocado entre otras cosas ser el guardián de la cultura y preocuparme un poco por quién somos. En un mundo en el que alguien te mete 23 millones de dólares en el banco de un día para otro que es como ocurre se pueden hacer transferencias así de grandes es muy fácil que se te vaya la cabeza y es muy fácil que empieces a hacer tonterías y que empieces a llenar la nevera de marcas de leche diferentes y que empieces a dar batidos gratis frescos cada mañana. Yo recuerdo con mucho cariño un tuit de una muy buena amiga que trabaja en negocios de internet que dice el tuit decía algo como carto debe 23 millones de dólares y celebran la ronda de inversión con vasos de plástico y es completamente cierto. Ese día brindábamos con bases de plástico. Quizá el día en el que más dinero tuvimos y tendremos en nuestra historia y brindábamos con vasos de plástico. Así que lo que aprendes es que para que toda esta gente se una a ti y te siga y haga el canelo como lo haces tú como lo hacía el tío del principio o el machango que es una palabra de las que he aprendido necesitas ser normal y es una de las cosas que yo repito constantemente a mucha gente del equipo compórtate con tus trabajadores o con tus compañeros de equipo de manera lógica de manera normal tú si estuvieras en casa y tuvieras que celebrar algo bajarías y comprarías unas copas para brindar probablemente sí eso se sale un poco de la normalidad pero todo lo demás no es decir pasas ocho horas al día con alguien háblale como si fuera tu pareja tu amigo de toda la vida si es que yo paso más tiempo con la gente con la que trabajo que con mis mejores amigos entonces para nosotros una de las cosas que nos permite mantener el equipo que nos permite seguir creciendo y que nos permite seguir divirtiéndonos que al final es lo que necesitas porque montar una empresa es fastidiado que no veas es tener esa cultura que nos mantiene cerca del suelo y es muy importante nosotros siempre decimos que la transparencia por ejemplo toda la gente en la empresa tiene acceso a la contabilidad de ese día tú trabajas en carto de veo y te apetece saber cuánto dinero hay en el banco vas a Google Docs lo miras y lo ves la apetece saber cuánto nos gastamos el mes anterior cuánto vamos a ingresar este mes qué clientes tenemos a punto de cerrar y qué clientes se nos han caído toda esa información para nosotros la transparencia es clave para que la gente pueda trabajar en un entorno normal la frugalidad yo te estoy diciendo cuánto tengo en el banco espero que no decidas gastártelo en copas de cristal de bohemia espero que que hagas un uso de los recursos súper eficaz y que busques lo mismo que buscamos todos que al final es petarlo más fuerte entonces al final digo bueno si tuviera que resumir qué es la vida de una startup o qué ha sido para nosotros es liderazgo liderazgo en todos los sentidos liderazgo cuando necesitas contratar al primero porque es lo único que tienes no tienes dinero no tienes ordenadores no tienes proyectos no tienes clientes solo tienes liderazgo liderazgo para conseguir inversores no hay manera de conseguir inversores si no consigues convencerles de lo que viene después liderazgo para mantener al equipo y no hablo de liderazgo mío o de mi socio no hablo de liderazgo como compañía si tú hablas y dices ¿quién eres? y dices soy el líder a nivel mundial en lo que sea al final te das cuenta de que todo va del liderazgo lo quieras llamar como lo quieras llamar lo quieras implementar como lo quieras implementar para nosotros es convencerte de que lo correcto es brindar con vasos de plástico y para otra gente es convencerte de otras tantas cosas y por salirme de la norma voy a acabar en tiempo me quedan 30 segundos así que muchas gracias y estaré encantadas de responder vuestras preguntas salgo yo como presentadora ahora azafata los azafatos que quede claro que también que están por ahí si tienen alguna pregunta ¿no? me vais a dejar así solo vamos a dejar dos pues ya está estas dos una por aquí o por aquí hola gracias quisiera saber cómo se te ocurrió la idea o cómo empezó cómo empezó todo te levantaste un día y dijiste ah cómo voy a cambiar el mundo y cómo te vino la idea de la cartografía y de los mapas y qué conocimientos tenías tú antes y cómo los utilizaste para desarrollar tu proyecto gracias bueno yo no creo en las ideas brillantes de un día para otro creo que las ideas se van construyendo y creo que nosotros mantenemos nuestra misión lo que pasa que la visión se va amplificando al principio tu misión es utilizar un mapa para resolver un problema en concreto es cuando te das cuenta de que eso funciona cuando empiezas a ver un poquito más allá y creo que eso es creo que pensar que un día te vas a despertar y vas a tener una idea que va a cambiar el mundo es demasiado ambicioso en nuestro caso bueno mi socio trabajaba como investigador en el jardín botánico de Berlín hacía cosas con biodiversidad yo hacía temas de diseño y de programación y nos dimos cuenta de que era una pena que un montón de científicos estuvieran invirtiendo un montón de tiempo en hacer cosas maravillosas y nadie las entendiera y a nadie le interesaran fuera del ámbito científico y ese fue un poco el inicio ¿por qué no utilizar la ciencia para ayudar a que los presidentes o los políticos o los analistas tomen decisiones un poco más correctas o más analíticas? y así fue ahora que lograste consolidar Cartodivi como una startup famosa y productiva ¿cómo lidias ahora con las personas que quieren subirse al tren de tu éxito? es decir las empresas que quieren como mira arrimarse hacia tu empresa para sacar ganancias ellos de lo que tú has hecho a mí hay una cosa de las startups que me llama muchísimo la atención y me lincharán por esto quien lo vea en el streaming pero yo siempre digo que las startups casi todo es cartón piedra o sea es mentira que una startup es una startup de éxito porque estás sufriendo es parte de la definición de startup tienes que operar con pocos recursos te pasan un montón de cosas que es muy divertido porque te pasan un montón de cosas buenas pero también te pasan un montón de cosas malas cuando te consolidas es cuando estás en el Nasdaq y facturas varios miles de millones cuando facturas lo que facturamos nosotros estás poco consolidado sí que es cierto que es como el efecto Porsche tú llegas con un Porsche a cualquier sitio y de repente la parga coches llega y te abre la puerta yo llego con mi coche y ni me miran entonces sí que es cierto que hay mucha gente que se acerca y que hay gente que pues eso que como tú dices intenta subir al carro pero volvemos al tema de la cultura eso si alguien se colara en CartoDB por eso acabaría yéndose porque la cultura lo rechazaría es decir no encajaría en un lugar como CartoDB si alguien viene por dinero no encajaría en un lugar como CartoDB si alguien viene por fama no encajaría en un lugar como CartoDB bueno hay alguno que se ha hecho bastante famoso entonces creo que la propia cultura es lo que te hace muy fuerte para mantener el equipo como pues fiel a lo que querías que fuera y a lo que haces como compañía bueno pues ya lo tenemos que dejar aquí muchísimas gracias Sergio Álvarez aplausos 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 aplausos